Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a los hechos aquí entre nos, los gastos hormigas, de repente vamos a comprar un chicli y al final del mes tenemos muy poquito dinero. Sí, hay que tomar en cuenta eso porque creemos que es poco y al final haciendo cuentas es bastante. Es mucho, sí. Es bastante. Hablemos claro, ya comenzó el proceso para ingresar a alguna preparatoria o bachillerato público de la Ciudad de México y también del área metropolitana para presentar el examen Comipems 2023. Los jóvenes deberán hacer su preregistro en la página comipems.org.mx. Tienen hasta el 24 de febrero para poder completar este paso y obtener su formato de pago referenciado. Ya que tengan su voucher de pago deberán registrarse nuevamente en línea o de manera presencial para poder obtener su comprobante y su credencial. Eso tendrán hasta el 13 de marzo. En ese documento les van a indicar cuándo les toca presentar el examen 17, 18, 24 o 25 de junio. Para realizarlo los aspirantes deberán estar a punto de terminar ya la secundaria o estar graduados. Tienen promedio mínimo de 7 y no adeudar materias. Los resultados se van a dar a conocer hasta el 18 de agosto. Es lunes, sabemos que es difícil arrancar la semana, pero estamos muy felices de que estén compartiendo con nosotros, amaneciendo, despertando, desayunando, lo que sea, pero que sea con los hechos aquí entre nos. Para estar bien informados sobre todo este lunes, de qué manera se motivan para empezar y arrancar esta semana, escríbanos a través de todas las plataformas digitales que nos pueden encontrar como Arroba Azteca Noticias. Al regresar... No dejan pasar el huevo mexicano a los Estados Unidos. Le contaremos los motivos más adelante. Aquí entre nos, nos vemos. Gracias por continuar con nosotros en los hechos aquí entre nos. Juanma, hoy arrancan los testimonios en uno de los juicios más esperados en Estados Unidos. Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval. Les dieron el último adiós a las hermanas... Carretera Federal, Jalapa, Veracruz, asesinaron a una... Lo que sucede en materia de seguridad y justicia. Aquí hoy. La vida de los mecánicos va mucho más allá de herramientas y de carros. Veamos cómo se motivan para trabajar y, por qué no, saber cuánto se llevan en un solo día. Y seguimos revisando más información. Este año, para algunos, la cuesta de enero ha sido mucho más intensa, pero eso lo hablaremos un poco más adelante. La tasa de natalidad ha bajado tanto que los gobiernos han intentado incentivar a la población para que tengan hijos, pero el país que tiene menos nacimientos no es uno europeo. Le contamos cuál es aquí entre nos. Hace unos momentitos comenzó el juicio de testimonios contra Genaro García Luna, el ex... Y sí, claro, si seguimos con los beneficios, porque seguramente habrá personas que no vean viables esas opciones o quizás se obtuvieron hasta el año 2017. Exactamente, Dani. ¿Y cómo sabemos que estos temas financieros... Es muy importante dos cosas que tomen en cuenta. Tienen que visitar la página de imponavitfacil.com para obtener más detalles. Y ojo, porque hay muchísimas páginas falsas en las redes sociales, en Internet, donde justamente están ofreciendo créditos, pero son estas. Sobre todo en Facebook, que es una plataforma donde se da mucho ese tipo de situaciones, así es que cuidado, familia. Sí, es importante también lo que mencionaba. Formas de poder acceder a este tipo de beneficios, dependiendo lo que a usted le convenga, el imponavit tiene un programa para usted. Entonces, es importantísimo estudiar muy bien qué ofrece el imponavit y ver qué le conviene a usted para que pueda pagar menos. Y en esta cuesta de enero, que a muchísimas personas les cuesta más pagar este tipo de créditos, pues pónganse, pónganse las pilas para que el imponavit les pueda echar la mano. No olviden escribirnos a nuestras redes sociales, por ahí se estarán preguntando, oye, ¿por qué el micrófono? Juanma nos va a cantar una canción de José José, así que los dejamos con esto. Gracias, Juanma. Bueno, vaya así. Nos vamos, nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en los seis de la gente de hoy. Chau, chau.